Vamos a presentar Eventario. Eventario es una aplicación en donde pretendemos centralizar la información de eventos culturales en un comienzo que pasan en la ciudad. En la ciudad hay infinidad de eventos, de festivales, de conciertos, de exposiciones y no hay un lugar en donde puedes realmente buscar todo lo que quieres buscar por zona. Entonces Eventario te da la oportunidad de buscar por evento y a partir del GPS de tu celular o de tu desktop poder ver los eventos que van a pasar cerca de ti, categorizarlos por si es de teatro, si son infantiles, si son de aprendizaje, si son talleres. Ahorita ya tenemos, bueno, ellos son los desarrolladores, podemos ver cómo funciona. Bueno, básicamente abres la aplicación, te localiza y te busca los eventos que están alrededor de ti. Tú puedes configurar en esta versión que tenemos el radio para la búsqueda. Estamos trabajando en la categorización de los eventos. Ya vamos a lanzar la segunda versión de la app en donde ya puedes buscar por categoría. Puedes mover el mapa y buscar en determinadas zonas de la ciudad. Bueno, y un poco de la historia de cómo está formado Eventario. Para empezar, también somos gateros, entonces Eventario se alimenta principalmente de la base de datos de Secretaría de Cultura y Secretaría de Turismo. Abrimos esa base de datos. En Eventario también hicimos un API para que cualquiera pueda utilizar estos eventos. Hemos trabajado, bueno, estamos trabajando con distintas secretarías en otros gobiernos de aquí del país. Bueno, me ha tocado, por ejemplo, ir a la Secretaría de Cultura y de Turismo de Chiapas. Entonces, es como que una herramienta muy fácil para abrir los datos de los eventos de cualquier ciudad. Estamos también buscando que Eventario sea replicable. Es muy fácil. El código está en GitHub. Está hecho en Ruby, el backend. En iOS, en Android y en Windows Phone, las aplicaciones móviles. Y solo basta con entrar al GitHub, tomar el código, instalar todo esto en el Bit.me. Y prácticamente ya tendría ese eventario para cualquier ciudad. No, pues igual el API es pública. Es una URL donde pueden ver los eventos que se van generando diario. Los eventos son diarios. Se hace la impresión de los eventos. Como estamos trabajando en que... Ahorita los eventos que estás viendo son los eventos que están ahorita, que están pasando actualmente. Lo que estamos trabajando es también en agregar un calendario para que tú puedas ver los eventos, no sé, los de mañana o los de dentro de dos días, etc. Para que, no sé, si vas a viajar o etc. Para ver qué puedes hacer. Bueno, tenemos información. Pues estamos tratando de que sea la información básica y alimentar para que tú estés bien informado de cualquier evento. Y, bueno, lo esencial también es apoyar estos eventos que a veces ni siquiera nos enteramos en la ciudad. ¿No? Porque muchos eventos pasan desapercibidos. Entonces, eventario también es esa herramienta que puede impulsar los eventos desde ciudades, desde, bueno, en distintas ciudades, desde eventos pequeños a eventos grandes. Sobre todo en locales. Un poco la idea también es que los gobiernos locales generan presupuesto y tienen un presupuesto público para generar todos estos eventos que no están siendo difundidos y con eventario se pueden difundir. Y entonces, a partir de ahí, como crear una colaboración y un valor a, o sea, desde gobiernos locales y un poco también a privado, ¿no? No hay un lugar en donde lo estemos viendo, o sea, los eventos privados, que no sea Ticketmaster, por ejemplo. Entonces, como irlo juntando aquí es como un valor para el usuario, un valor para el gobierno también. Y el hecho de poderlo replicar para cualquier otra ciudad, también puede ser en cualquier otra ciudad de Latinoamérica, no tiene que ser en México. ¿Alguna duda? Nada más para temas de cómo jalan la data. ¿Está jalando la, este, hay un API en la Secretaría de Cultura del DF? Y la otra es, si podrían hacer un, este, ustedes un API scrapeando, no sé, Time Out o cualquier cosa. De hecho, justo, trabajamos, scrapeamos Time Out, otras páginas como Chilango, todas están, estamos metiendo ahí. Tenemos, hicimos un API, abrimos la base de datos de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, y todo eso está alimentando de forma automática eventario. De hecho, si ponemos eventario slash eventos.json, ahí encuentran todos los eventos, puedes filtrar por categorías, puedes poner las fechas. Prácticamente lo que estamos haciendo, sí es justo esto, ¿no? Utilizar también los datos que ya están abiertos, pero también porque, este, punto json, si quieres, para que, bueno, es muy técnico, pero van a saber ahí un poquito de cómo estamos, este, te manda la información. ¿Eso es un API? Este, sí, le puedes pasar distintos parámetros, latitud, longitud, categoría, este, entre otros. Y prácticamente, justo, instituciones que no tengan el poder tecnológico para hacer un API, o todo eso, nada más tienen que entrar a inventario.mx, agregar un evento, y prácticamente, este, esa información se va a ver reflejada aquí, y cualquier desarrollador la puede utilizar. Entonces, ese es el API que también está proponiendo Eventario, y vaya, lo podemos utilizar en cualquier parte del mundo, si así lo deciden. De hecho, nuestro proyecto de hoy se llama Eventario Latam, más que Eventario. Sí, Eventario Latam. Sí, porque, bueno, queda clara que también hemos visto otras aplicaciones, este, de toda Latinoamérica, y nuestro trabajo de hoy fue también un poco escrapear, un poquito, este, algunas páginas de eventos, subirlos a Eventario, o como el data de Buenos Aires, que tienen sus datasets y sus APIs de eventos, y también incorporarlos a Eventario. Yeah, chicos, un aplauso, por favor. Gracias. Gracias.